En el estado de Morelos tenemos 266.276 personas estudiadas desde el inicio de la emergencia hasta el día de hoy, con un total de personas confirmadas acumuladas de 51.844, 5.055 lamentables defunciones en el acumulado y confirmados activos, importante este número porque ha ido en ascenso en las últimas semanas, 1.066 casos activos.